La, 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 la Universo para eh los cinco mil trillones Hemos llegado ¿Por qué esta nave no ha sido rechazada? Solo la gente autorizada puede... Están autorizados Los Namekianos siempre son bienvenidos al palacio Hola a todos Los Vargas entablaron una amistad con los Namekianos Y acordaron hacer un gigantesco torneo Entre los luchadores más fuertes de todos los universos Es una buena oportunidad Who podrá demostrar todas sus capacidades sin peligro Ya hemos llegado Miren Ese es Si Ustedes otra vez Dragon Ball Multiverse Aquí hay muchos viejos enemigos Nos conoce Seguramente nos mató en su universo Y ahora allí es más fuerte Quizás tengas razón Pero no se refería a él Mira allí Somos nosotros Ven y veamos a los otros grupos Hay muchos monstruos con los que lucharon nuestros padres en el pasado Mira Majin Buu Me trae muchos recuerdos Que buena oportunidad Al fin Gotenks se enfrentará a Buu ¿Qué has visto papi? Nada Parece un universo sin Freezer Seguramente no sabrán transformarse en Super Saiyajin Hay dos grupos Siento la presencia de Nate y otros Namekianos detrás de ellos Él es mi abuelo entonces Ah, el mío debe estar ahí también Vamos ¿Van a hablar con ellos? Ah, buena suerte Hmm, Saiyajin es otra vez Ah, parece que estamos desaparecidos en muchos universos Esa basura debería ser eliminada de todas partes Todo esto cambiará Ahora que hemos encontrado a los Namekianos que hacen un torneo Y nos conceden deseos sin ser masacrados No vamos a dejar pasar esta oportunidad Todos los universos serán nuestros Hey, el Rey ¿Puedo hablar con él? ¿Quién se atreve a llamarme de esta manera? Perdón, estoy buscando a un tipo de los vuestros No, no a ti estúpido Tu padre Es el padre de... Hmm, Kakaroto ¿Kakaroto? Nunca lo he oído Tuve un hijo llamado Kakaroto Pero ahora está muerto ¡Wow! Con solo ver tu cara puedo asegurar que eres tú ¿Mi qué? ¿Qué? ¿Me has insultado mocoso? Hey, calma viejo En mi dimensión tú eras el príncipe de los Saiyajines ¿Dónde está tu padre? No me interesa nada de tu universo Ahí está mi padre El anterior Rey Vegeta ¿Está muy lejos tu mujer? ¿Puedo hacerles una foto juntos? Papá, ¿no quieres conocer a tu padre? Quizás él quiere conocerte No lo sé No es un padre para mí No lo conozco Qué complicado Hey, pero ¿qué está haciendo? Hola, Neil ¿Eres de un nuevo grupo? Un consejo Tener cuidado con estos Saiyajines En nuestro universo se dedicaban a destruir planetas No te preocupes por ahora Ellos no tienen tecnología espacial Pero... ¿No existe Freezer en su mundo? ¿Freezer? Oímos algo sobre él cuando viajábamos por el espacio Al oír de un cataclismo en nuestro planeta No debes preocuparte Toda su familia que vimos ahí Fue eliminada por un tal Kaioshin ¿Kaioshin? El más pequeño de los dioses que vemos allí En el espacio del universo número uno Espacio uno El universo de los organizadores Entonces ustedes, niñatos ¿Son nuestra descendencia de otro universo? ¡Sí! ¡Qué vergüenza! ¡No son Saiyajines de verdad! Oh, por favor Cualquiera de nosotros puede derrotarlos a todos juntos ¡Sí! ¡Abandonad! Tengo la impresión de que hay Namekianos en pocos universos Eso es porque nuestra gente no se diferencia de un sitio a otro Pero hay una variación en el universo 7 Para detener a Freezer Todos los Namekianos de ese universo se fusionaron en uno Venció fácilmente a Freezer Y él viajó por el espacio Entonces mató un monstruo lagarto que amenazaba al universo Y luego a un demonio rosa Por cierto Ambos están aquí provenientes de otros universos Creo que él ganará este torneo Bueno Volvamos a nuestro espacio Mira Los participantes del universo 19 ya han llegado Hola Hola Mirad ¿Ese... ¿Ese luchador del universo 20? ¿Hay alguien dentro de este bloque de hielo? ¡Ese es! ¡Brolly! ¿Qué? Le hemos encontrado congelado en medio del espacio Si está vivo a la hora de su combate Participará ¡Qué mala idea! ¿Cómo han podido traer ese monstruo aquí? Esto se vuelve cada vez más peligroso Es como si conocieras a todos los de por aquí No te preocupes La mayoría tienen un nivel inferior al nuestro Todos los participantes han llegado Hemos seleccionado los combates al azar ¡Que los luchadores se preparen! Veremos enfrentamientos legendarios ¡Primer combate! Nappa del universo 13 contra Cargot del universo 10 ¡Que comience el combate! ¡He matado a todos tus compañeros en mi universo! ¡Ese no es mi problema! ¡Ese Nappa es más fuerte que el que luchó contra nosotros! ¡Hm... sí! Pero ahora es bastante más viejo El Namekiano también es muy fuerte Es un guerrero ¡Nappa del universo 13 es el vencedor! ¡Ja, ja, ja! Esto no es nada ¡Siguiente combate! Freezer del universo 8 contra Giz del universo 8 ¿Qué? ¿Podemos luchar siendo del mismo universo? Los combates se eligen al azar entre los participantes Abandono Bien, siguiente combate Son Goku del universo 18 contra Magisoo del universo 10 ¡Venga, papá! Esto ni siquiera es un calentamiento ¿Eres un Saiyajin? Yo no hablo con un renegado sin cola No necesito usar mucha fuerza Bueno, quizás un poco No es humano Sacaré un poco de fuerza ¿Estás bien? Son Goku del universo 18 es el vencedor ¿Qué ha pasado? ¿Han creado una ráfaga de aire? Poderoso Esos miserables se han dado cuenta que no llegan al nivel Abandono Yo también abandono Yo también Qué cobardes Así que ¿Has conocido la versión más poderosa de los Saiyajines? Somos Super Saiyajines Y yo soy el futuro ganador de este torneo A pesar de su ridícula ropa Son el grupo más parecido al nuestro Ya que está Kakaroto con ustedes Incluso hay un Namekiano Apuesto que tuviste un extraño contratiempo En la pelea contra Freezer en el planeta Namek Creo que eso no llegó a pasar En su universo Kakaroto no fue enviado a la tierra cuando era pequeño, ¿verdad? Sí Yo maté a todos los humanos Y los otros me recogieron 20 años después Juntos fuimos a Namek para encontrar las bolas de dragón Como las que había en la tierra Él mató a todos los humanos Y a Kamisama también seguramente En Namek nosotros combatimos y destruimos a Freezer Descubrí el secreto del Super Saiyajin ¿Y tú? Nosotros fuimos mejores ¡Qué gracioso! Yo maté a Nappa en la tierra ¿Oh? Estos Saiyajines primitivos se desilusionarán en sus combates El más divertido será Freezer Me gustaría matarlo por segunda vez Será un placer para mucha gente de aquí En nuestro mundo, Freezer te mató, Vegeta Sí, también mató a nuestro amigo Krilin Y casi mata a Picoro Pero si hoy se reencontrara con Picoro Él le machacaría ¿Krilin era un humano calvo? ¿Y Picoro es ese Namekiano? Sí Bueno, estos dos estaban en la tierra Y los maté ¿Sorprendidos? ¿Oh? ¿Quieres sorprenderte? Y te vas a sorprender ¡Tú eres mi padre! ¡Oh! Y bueno, aquí termina el capítulo número 2 de Dragon Ball Multiverse Se está poniendo, bueno, vamos conociendo los otros universos Y a ver qué va a pasar en el siguiente capítulo La verdad estoy emocionado por seguir leyendo y no se desesperen Pronto sacaré más capítulos, así que tranquilos amigos Mientras tanto, N ya les dirá lo demás N te toca Ey, hola a todos, soy N Si te ha gustado el video, no se te olvide compartirlo Y darle manita arriba para que se posicione este video Y crezca esta comunidad tan cool que tenemos Tampoco se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales Así podrás espiar a Noa Senpai y saber cuál será el próximo video O qué otras cosas puede que esté haciendo ¿No es así? Sí, sí, como digas Bueno, por mi parte es todo Nosotros somos el Team Noa y nos vemos hasta la próxima Adiós